Sí, complicada. El equipo Celaya se arma muy bien atrás, con una línea de 5 más 3, meten 8, y esperándole un contragolpe, un pelotazo en este caso para Moreno. Y que, bueno, realmente no tuvieron casi oportunidades ellos, claras, los controlamos bastante bien. Pero sí, quizá un poco presionado el equipo por querer meter gol. Pero desde luego siempre irá buscando la victoria, que al final de cuentas se nos dio, pero sí, sufridón, muy sufrido. Pero profe, ¿qué opinas de la condición de la cancha? Está bien claro, ¿no? Están malas condiciones. Pero, ¿a qué atribuirías? ¿A qué lo atribuirías? Bueno, primeramente, desde luego tuvimos un clima bastante malo en invierno, la nevada le perjudicó demasiado. Y junto con ello, pues desde luego nosotros, porque nosotros tenemos un equipo que trata muy bien el balón. Y, bueno, pues desgraciadamente nuestra cancha ya no dio tiempo para recuperar, por los fríos, por las heladas. No alcanzó a recuperarse, por más que se le hizo el intento, sembró pasto de invierno. Pero hasta la fecha hace frío y no ha podido levantar. Aparte que también juega la segunda división, entrena la segunda división. Nosotros ya tenemos nuestras canchas, ya no entrenamos acá, salvo cuando jugamos aquí una vez a la semana. Pero sí, está muy, pero muy maltratada. Gracias. Gracias.